En este programa durante años te mostramos todo lo que pasa en Uruguay, en Punta del Este principalmente y no queremos dejar de hacerlo, extrañamos Uruguay, si tenemos ganas de volver pero para eso la tenemos a nuestra querida amiga enviada especial Mariana Vax que nos trae todo lo que pasó el último fin de semana en Punta del Este Vamos a ver que hace la gente en Punta Bueno, en Punta del Este me gusta muchísimo el ritmo de Punta porque me ayuda mucho a leer y a escribir y a completar mis tiempos también De Punta me gusta la movida que hay, la posibilidad de disfrutar toda la playa, en particular la playa Brava 30 y los restaurantes donde se come muy bien Bueno, estamos acá en Punta, pasando una cuarentena envidiable para muchos, la verdad disfrutando de la naturaleza y de poder estar libres con todo, con todos los cuidados, ¿no? La comunión, la comunión con la naturaleza en estos lugares es lo máximo Nada mejor, estar en chico aún Soy italiana y me encanta Punta del Este, es un paraíso y de toda el Sur América es una perla Me gusta mucho caminar por la Brava, la Manza, es súper tranquilo y hay una naturaleza increíble Y esto fue un FDS en Punta por Mariano